Hola niños, bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a continuar en la página número 38 de nuestro libro con el título del tema que se titula Las Brigadas de Seguridad Escolar. Y es que niños, para comprender mejor este tema, vamos a entender los siguientes términos. En primer lugar, la brigada. ¿Qué es una brigada, niños? Bueno, son un grupo de personas voluntarias capacitados para organizarse en una emergencia. Ustedes se preguntarán que son voluntarios. Bueno, los voluntarios, niños, son las personas que pertenecen a este grupo, pero que no tienen un salario. Lo hacen porque les agrada ayudar a las demás personas, porque les gusta dar su apoyo, su solidaridad con los que los necesitan. Ahora bien, la palabra seguridad, niños, en este caso nos referimos o se refiere a la protección de peligros. Así es, protege antes de que esto se lleve o antes de que esto suceda. Por ejemplo, cuando sus papás se les dicen a ustedes no corran en las escaleras. Ellos lo están protegiendo, están tratando de evitar de que ustedes se resbalen, se golpeen, ¿verdad? Cuando les dicen a sus papás no se suban a algo que esté alto, por ejemplo, un árbol, una barda. Se pueden accidentar, pero sus padres tratan de darle protección cuando les dicen que no se suban. Continuando, niños, y tenemos ahora sí el plan de seguridad escolar. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al conjunto de acciones destinadas a la protección y mitigación del riesgo. Así es, son acciones destinadas, ¿verdad? A la prevención. Por ejemplo, niños, los simulacros son acciones destinadas a la prevención. Tenemos a los simulacros de sismos o temblores, ¿verdad? También existen los simulacros de incendios. Así es, niños, en los cuales se hacen una serie de acciones, en las cuales les dicen cómo deben de salir, cómo deben de bajar las escaleras, que no entren en pánico, que no se sienten a llorar o que no se pongan a llorar, ¿verdad? Les dicen que deben de salir despacio, que no deben de perder el control de sí mismos y sobre todo de pedir ayuda. Ahora bien, continuamos. Muy bien, niños, el interés por cada uno de nuestros cuerpos es muy importante, ya que lo podemos mantener con una dieta correcta o adecuada. Pero recuerden ustedes, niños, que esto se refiere a alimentarse sanamente. Pero también, niños, debemos de protegerlo de los diferentes fenómenos perturbadores naturales, como por ejemplo, de lo que podría ser la lluvia, un tornado, las tormentas eléctricas, los terremotos, entre otros. Estos son de manera natural que se dan. Mientras que en los fenómenos provocados, niños, estos son ocasionados por los seres humanos, como por ejemplo, las bombas, los choques, los incendios. En muchos de los casos también son provocados, en otros son de manera natural, por los rayos, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes nos brindan seguridad en estos casos? Pues son las brigadas de seguridad. Cuando nos encontramos en la escuela, se les denomina brigadas de seguridad escolar. Lo que ellos realizan o deben de tener como objetivo es de cuidar la integridad y protegerla de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nuestro cuerpo, nuestra vida es muy importante, niños. Ahora bien, niños, uno de los objetivos más importantes de estas brigadas es que se han criado para prevenir y saber cómo actuar en caso de que se presente algún siniestro. Recuerden ustedes que estos siniestros pueden ser naturales o también pueden ser los causados por el hombre, ¿verdad? Así es, recuerden que entonces ahora vamos a organizar una brigada. ¿Cómo se podría dar o cómo se debe de dar dentro de una institución y quienes deben de participar? Una brigada de seguridad escolar, niños, está conformada por el coordinador de jefes de brigadas. En este caso, niños, dentro de la escuela, este coordinador es el director de la escuela. Si ustedes conocen el nombre de su director, pueden anotarlo como ejemplo. Ahora bien, cada coordinador, niño, él es jefe de los jefes de brigada. En este caso, niños, los jefes de brigada también son maestros. Así es, dentro de una escuela completa son los maestros dentro de una escuela que tiene un solo maestro o dos maestros o tres o cuatro serían también apoyados por los padres de familia. Pues tenemos a la brigada de primeros auxilios. Recuerden que estos son los encargados, niños, de que ya deben de realizar su plan y tener a la mano todo lo que necesiten para prevenir y para dar primeros auxilios a los estudiantes. También, niños, se tiene la brigada de prevención de incendios. Recuerden ustedes, niños, que los cortocircuitos pueden ocasionar un incendio. También a veces el estar jugando con cierto material o con los cerillos también podría ocasionar esto. También están las brigadas de evacuación. Estas son las encargadas de ayudar a que todo el personal, pero sobre todo el alumnado, salga en un caso de desastre que se ocasione, niños. Ahora también tenemos la brigada de seguridad y esta también, niños, se encarga o tiene su propio plan para llevarlo a cabo cuando se necesite. Esas brigadas, niños, estarían integradas por alumnos y padres de familia, obviamente, obedeciendo al jefe de la brigada que sería un padre de familia o, en su caso, los maestros también. Muy bien, niños, para la planeación de un fenómeno perturbador o situación de riesgo que preferente a tiendas subregadas de seguridad escolar. Niños, recuerden ustedes que lo que deben de tomar en cuenta son los fenómenos o eventos que se generen, niños, dentro del área donde ustedes viven. Así es, estos podrían ser los sismos, los incendios, las inundaciones y también los deslaves. Entonces, si ustedes viven, niños, en una zona donde se dé otro tipo de fenómeno como las tormentas o los huracanes constantes, entonces ustedes van a tomar en cuenta eso. Ahora bien, ustedes van a copiar, niños, estas preguntas en su cuaderno y también le van a dar contestación. Por ejemplo, niños, nosotros aquí ya hemos contestado a estas preguntas y la primera dice, ¿a quién pueden preguntar sobre el tema? Bien, niños, la respuesta a los maestros, a los padres, incluso investigar en internet. La siguiente dice, ¿cuáles son los riesgos en la escuela y cómo pueden prevenirlos? Respuesta, niños. Ustedes saben que en la escuela hay muchos riesgos, ¿verdad? Entre ellos tenemos que al jugar dentro del salón podemos lastimarnos. Para prevenir esto debemos de obedecer las indicaciones. Recuerden que en muchas ocasiones ustedes también tienen su propio reglamento del salón donde dice que no deben de jugar. Deben de tomarlo en cuenta y así evitar cualquier tipo de accidente, niños. Ahora bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los fenómenos perturbadores que se presentan en tu comunidad? Por ejemplo, las tormentas eléctricas, los sismos, las inundaciones y los incendios. Estos son algunos fenómenos que se presentan en mi comunidad. Muy bien, niños. Para el desarrollo de su proyecto, ustedes deberán de investigar las acciones que realiza una brigada de seguridad escolar para prevenir y atender ese tipo de fenómeno. Así es, niños. Los tipos de fenómenos, recuerden ustedes, que son los que se dan de manera natural y los que ocasiona el hombre. Recuerden también, niños, que para evitar confusión y temor ante cualquier situación de riesgo, es importante seguir recomendaciones. Las básicas son no corro, no grito y no empujo. Con esto, niños, nosotros podemos evitar más accidentes. Y bien, niños, llegamos a la parte de la comunicación. Y en este caso, niños, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, si nosotros estuviéramos en el salón de clase o en clases normales, más que nada, niños, esta información estaría pegada o se publicaría en lo que es el periódico mural de la escuela. También, niños, se pueden elaborar trípticos para repartirlos entre sus familiares y vecinos. ¿Por qué? Porque esta es una parte de una presentación, niños, de manera escrita, pero también se puede realizar de manera oral explicando este tema, niños, y dándolo también a conocer. Y por último, niños, tenemos la evaluación que esto nos ayuda a conocer nuestro desempeño en el trabajo en equipo. Y recuerden que esto es muy importante, también dar nuestros puntos de vista para reflexionar cada aspecto y así mejorarlo. Muy bien, niños, tenemos un ejemplo de prevención de incendios en el hogar. Y es que, niños, estas situaciones que pueden provocar incendios, niños, pueden ser diversas. En este caso, el conectar varios aparatos eléctricos en un mismo enchufe, ¿verdad? Como podemos ver aquí, niños, que hay varios enchufes, ¿verdad? En uno principal, y entonces así se puede sobre recargar esto, niños, y entonces ocasionaría problemas de incendio. Continuando, niños, y en este segundo, nosotros lo que podemos apreciar es el colocar las sustancias como alcohol, tíner y gasolina, entre otras, cerca de la estufa o del calentador de agua, o sea, cerca del boiler, niños, lo que podría estar ocasionándonos también algún problema, como ustedes pueden percatarse en esta área que está acá, ¿verdad? Tienen mucho material. Entonces, si hay material inflamable, niños, y el boiler o el calentador está prendido, esto ocasionaría también un incendio. Entonces, recuerden, niños, que todo aquello que sea un material peligroso o que provoque el incendio, deben ustedes de colocarlo en un área lejos de donde está lo caliente del boiler o de la estufa, ¿verdad? Muy bien, niños, otro sería utilizar cerillos cerca de materiales como cartón, papel o tela, entre otros. También, niños, lo que tenemos es dejar sin supervisión el horno o los quemadores encendidos de una estufa, las veladoras, anafre u otros objetos con fuego. Pueden observar en este anafre, ya está hirviendo y ustedes no están ahí, salieron y lo dejan así. El agua al hervir, niños, puede caerse, pero lo que puede hacer es que el agua se va a ir evaporando hasta llegar el nivel de que se quede sin agua el material y esto también puede ocasionar un incendio. Hay que tener mucho cuidado con estos casos, niños. Ahora bien, niños, para la prevención de incendios en el hogar, lo que se debe de hacer son acciones para evitar incendios, como por ejemplo, conectar solo un aparato eléctrico por enchufe y es lo que estamos observando aquí, ¿verdad? Muy diferente al anterior, aquí solamente hay uno, en el anterior había varios. Almacenar las sustancias inflamables lejos de las fuentes de calor, que era lo que comentábamos hace un momento. También, niños, recuerden que se debe de vigilar el horno o los quemadores encendidos de las estufas, las veladoras, el anafre u otro objeto con fuego. Como en este caso, podemos observar que la señora, la verdad, está cuidando lo que tiene ella en la lumbre. Muy bien, niños, esto ha sido un ejemplo de prevención de incendios en el hogar. Muy bien, niños, después de la explicación anterior, niños, ahora vamos a contestar esas preguntas en nuestro cuaderno. Nombre del proyecto, prevención de incendio. ¿Cómo prevenir un incendio? Manteniendo fuera del alcance de los niños material flamable, o sea, todo aquello que pueda ocasionar el fuego, ¿verdad? ¿Qué situaciones pueden provocar incendios en el lugar donde viven o en la escuela? Quemar un objeto y el cortocircuito, ¿verdad? Son de los más comunes, niños. Siguiente pregunta, ¿qué acciones se debe realizar para prevenir incendios en estos lugares? Y sería evitar que los niños jueguen o entren donde hay juego. ¿Por qué evitar que los niños jueguen? Bueno, porque a veces jugando pueden agarrar el cerillo o los fósforos y encenderlo, ¿verdad? O también podrían dejar lo que es la estufa o el anafre encendido y esto también ocasionaría el incendio. ¿Cómo actuar en caso de incendio? Lo más favorable sería pedir ayuda, seguir las indicaciones que nos den, no empujarse, no gritar y no correr, sobre todo mantener siempre la calma, ¿verdad? Y así, niños, estaríamos dando contestación a esta parte. Entramos a la evaluación y así que hay que poner mucha atención. Trabajé en equipo para atender una situación problemática. Si sí lo hicimos, tachamos aquí, niños. Si no lo hicimos, entonces vamos a tachar dónde está el círculo correspondiente y si a veces lo hicimos también. Lo ideal, niños, es que sí lo hagamos, pero si no lo hicimos o lo hacemos a veces, también debemos de contestar dónde corresponde. Siguiente, participé responsablemente en actividades para buscar y compartir información con mi equipo de trabajo y yo le puse que sí, pero si ustedes no lo realizaron, entonces deben de ponerlo donde corresponda. Manifesté mi opinión y escuché la opinión de los miembros de mi equipo, claro que sí lo hice, pero si yo no lo hice porque siempre quiero imponer nada más lo que yo digo, entonces lo voy a poner donde dice no. Pero recuerden ustedes que debemos de escuchar la opinión de todos los compañeros siempre. ¿Cómo puedo mejorar? Proponiendo simulacros de incendios y aprender a usar el fuego, niños. Esto es muy importante. Ustedes van a relacionar las columnas con los nombres de los sistemas con las características que los identifiquen. Y el número uno dice, está conformado por las estructuras duras del cuerpo y este va al inciso A que es el sistema óseo. El siguiente que también está con esas características y que se relaciona, niños, con el sistema óseo es que da estructura y soporte al cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, quienes se relacionan con el sistema muscular y dice, sus componentes trabajan en pareja, uno se estira mientras el otro se encoge y el otro es, está formado por tejidos que se encogen y se estiran. Ahora bien, niños, tenemos otro y este dice sistema nervioso. Y recuerden ustedes que coordina y envía señales a los músculos para realizar los movimientos, pero también regula la percepción y la respuesta de los órganos de los sentidos. Continuamos, niños, número dos, menciona los órganos que se involucran en la digestión y forman parte del aparato digestivo. Tenemos en primer lugar a la boca, recuerden que por ahí entra todo el alimento, ¿verdad? Las glándulas salivales, el esófago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Todos estos órganos, niños, se involucran en el sistema digestivo. Tres, subraya la respuesta correcta. Número uno, de acuerdo con lo que aprendiste, en el bloque existen alimentos que proporcionan vitaminas y minerales. ¿Qué alimentos contienen estos nutrimentos? Y niños, el fósforo, el magnesio y el potasio, niños, esto lo contiene el pan. Mientras que la mantequilla contiene vitamina A, E y D. Ahora bien, de acuerdo con lo que aprendiste en el bloque, prevenir accidentes es una forma de cuidar nuestro cuerpo. ¿Cuál es una medida para prevenir accidentes? Sería realizar un calentamiento, ¿verdad? Previo, antes de cada actividad física. Recuerden que el calentamiento nos sirve para estirar los músculos. Ahora bien, niños, en esta actividad nosotros vamos a implementar las palomitas para saber y para identificar si siempre lo hacemos, si lo hacemos a veces o si difícilmente lo hacemos. Empezamos. ¿Identifico la relación entre los sistemas nervioso, óseo y muscular en los movimientos de mi cuerpo? Siempre lo hago. ¿Reconozco la relación entre los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio en el proceso de la nutrición? Siempre lo hago. Logro buscar información en diferentes fuentes, siempre lo hago. Pero si uno de ustedes dice, yo difícilmente lo hago, pues entonces va a ponerlos donde está esa columna, ¿verdad? De difícilmente lo hago. Pero lo ideal es que siempre lo realicen. Siguiente pregunta. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo que aprendí en el proyecto? Platicarle a mis hermanos la importancia de la comida nutritiva del plato del bien comer. O sea que también lo podemos aplicar con las familias, ¿verdad? Hermanos, tíos, papás, abuelos. Ahora bien niños, continuamos con lo siguiente y también las opciones son siempre lo hago, lo hago a veces, difícilmente lo hago. Y recuerden que las palomitas ustedes lo van a poner donde corresponda. Participo de manera colaborativa en las actividades del proyecto, en este caso lo hago a veces. Expreso curiosidad e interés al plantear preguntas y buscar respuestas para el proyecto, siempre lo hago. Realizo todas las tareas que se me asignaron en equipo, difícilmente lo hago. Respecto a los acuerdos que se tomaron en mi equipo, siempre lo hago. Lo ideal niños es que todos estén en siempre lo hago. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, tengo dos que no están donde siempre lo hago. Entonces deben de estar siempre, ¿verdad? Pero también debemos de ser nosotros sinceros. Si no lo hacemos, pues lo vamos a poner donde corresponde. Y la última pregunta, niños, dice... Me propongo mejorar en investigar y preguntar mis dudas para hacer mejor mi proyecto, ¿verdad? Y con esto concluimos, niños, la actividad del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!